Decime algo más alemán que comer currywurst en un tren que está yendo en paralelo al río Rhin. Tranquil, puedo esperar. Bueno, no, tengo hambre. El currywurst es una típica presentación de salchicha alemana, uno de los platos insignia de la Deutsche Bahn y pica, ¿ok? Estas cosas pican, les advierto, por algo tiene curry en el nombre. Sé que está caliente esto. El mejor currywurst que probé desde que estoy acá en Alemania es el de la Deutsche Bahn, sorpresivamente. Pero es así. Poder comer a bordo del tren es algo que no siempre es posible, inclusive acá. Si hay dos memes que caracterizan a la Deutsche Bahn, uno es que suele estar demorado sus trenes, sorpresivamente, sí. Hay muchísimas demoras acá en la Deutsche Bahn. Y el segundo meme es el coche comedor, que está cerrado, que se quedaron sin cosas, que no está la cocina puntualmente abierto. O sea, te venden cosas, pero no cosas de cocina caliente. Entonces, la experiencia de comer en la Deutsche Bahn es como, wow, impresionante, puedo comer algo acá. Ahora, mi recomendación, si bien esto es excelente, o sea, si están acá en Alemania y están tomando el tren, prueben el currywurst de la Deutsche Bahn. En serio, por ahora no encontré uno superior, uno superador, mejor dicho, ¿no? Pero mi recomendación es que se traigan comida, si van a estar por acá. Simplemente porque es carísimo. La botella de gaseosa que no patrocina Mati en la ciudad, cuesta acá adentro 3,60 euros cada botella. Cuando en el supermercado, la misma, el mismo volumen, medio litro, está menos de 99 céntimos, o sea, menos de un euro. Así que, ¿es excelente la comida? Sí. ¿Es difícil conseguir la comida acá? Sí. Y encima, las cosas son caras. Bienvenidos a Wingen am Rhein. Ahora, lo que al restaurante de abordo le falta en confiabilidad, lo tiene en oferta. Si sos vegano, tenés opciones. Si te has algún tipo de alergia o intolerancia, tenés opciones. Hay menú infantil, hay bebidas alcohólicas, cerveza, por supuesto, vino. Hay café, hay desayunos, hay muchísimo, muchísimo. Es toda una experiencia el comer a bordo del tren acá en Alemania. Así que, si te gustan las experiencias del tren, suscríbete al canal. Y si querés conocer más de metros de Alemania, puedes ver esta bella lista de reproducción. Yo me voy a terminar mi curry. Nos vemos la próxima.